Si, así es, como lo acaban de ver en el título, Bow Dallas Bowlieb se viene al 2K17, 2K Tonight, al modo online. Vamos a probar suerte con el peor luchador de este videojuego, con el luchador que tiene la valoración más baja, un overall de 67. Vamos a probar lo que tal nos va en el modo online, si es que sabemos pelear, si es que mostramos nuestras habilidades, o si la manqueamos como siempre que es algo típico mío, manquearla y perder bastante. Por favor, no, contra Brock Lesnar, el tipo con menos overall, contra el tipo con más overall, no puedo tener tanta mala suerte, pero bueno, vamos a ver si Bow Dallas hace más rápido que Lesnar y lo es. Decirle que tuve una eternidad esperando, no sé si será porque es un nivel bajo y no me quería encontrar contra un nivel tan alto el juego, o será mi internet, o será que no hay tanta gente jugando este modo. La cosa es que se me demoró bastante, y qué decirle, un tipo con 67 de overall, contra un tipo con 95 de overall, y estamos dominando por ahora, miren todos los golpes que le hice, y no le quité casi nada de salud. Él me va a golpear una sola vez y me va a quitar casi toda la salud, pero bueno, qué se va a hacer, esa es la idea de este video, tener un gran reto, un reto muy difícil y variar un poco en el modo online para decirle que no hay que hacer, o sea, dejar eso que hacía en el 2K16 yo de solamente combates y ya está, porque me parece muy normalcito eso. Y siempre lo quise hacer, nunca lo hice, tenía pensado guardármelo para el 2K18 para empezar con James Ellsworth, pero no, al final no lo hice, y acá estamos. ¡Boo! Dallas, ¡Boo! ¡Vale que voy a creer en esto! Y mira, le dice a Brock Leonard que él está creyendo, pero para el 2K Bucks ha despertado, lo dejamos en negativo, perfecto, volvemos al cuadrilátero. Hice un poquito la mayoría ahí, pero quería comentarles eso y no me daba cuenta para volver al cuadrilátero y ahora tenemos todas las de atacar porque está en negativo Brock Leonard en nuestro momento, por favor. Y ahí está el codazo, perfecto, no me importa gastarle esta mina, te tengo que castigar a toda costa, Leonard, tengo que aprovechar esta ventaja que tenemos de nuevo, el Ronin Bulldog. Y a ver si gasta una barra para reversar, no, no gasta, así que lo vamos a seguir castigando. ¡Vamos, Boo Dallas! Es de no creer, pero sí, contra un Brock Leonard. Decirles que no era un nivel tan alto, lo vi, creo que era un Nierro 2, pero nunca hay que subestimar a los rivales porque estoy jugando yo, no está jugando un profesional de este videojuego, ni nada menos, saben que soy malísimo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¡Me reversa Leonard y ese close line, por favor! Y la mayoría de nuevo, la mayoría de nuevo, es que somos Boo Dallas, hay que saber ganar. Y bueno, aunque nos cueste, lo vamos a intentar. ¡Dale que se viene! ¡DT! ¡Invertida! Y la estamina se fue en un abrir y cerrar de ojos, pero no importa, la cosa es ir castigando a Brock Leonard y lo estamos haciendo bastante bien. Ya está en su segunda barra de salud, increíble, todos los golpes que le tuve que dar. Pero bueno, sigamos, nosotros sigamos con lo nuestro. ¡Una locura de golpes, de trompadas, de todo! Y ya me está reversando y de nuevo el close line, de nuevo el lazo. Y nos intenta ganar por vía del conteo y toca las cuerdas. Yo creo que Boo Dallas debe ser malísimo para salirse de los conteos. Pero sumando de que yo soy muy malo, por Dios, va a ser difícil. Y acá nos vamos a poner a prueba. ¡Pero miren de mal que Boo Dallas no tiene ni la habilidad de los colores esos para ver si es que si lo apretas en la parte que está más verde te da más puntos! ¡No! ¡Es así nomás! ¡Es increíble! Y lo dejamos sin barra para reversar, aunque él tiene toda la delantera. Y prueba los conteos, quiere ganar a toda costa. No sé si querría hacer que se bugue el juego y le dé el combate así y no me deje salirme de los conteos. Porque al principio del juego pasaba eso que se bugueaba y no te podías salir de los conteos. Y ahí está, lo estamos reversando perfecto en nuestro momento. Y se va a venir el movimiento personal. ¡Es el Boo Dallas Flair! ¡Algo así creo que se pronuncia! ¡Por favor! ¡Ahí estamos! ¡Esa súper contralona de Boo Dallas de un ex campeón de NXT! ¡Es increíble que un ex campeón de NXT esté con la valoración mínima del juego! O sea, el peor del juego se podría decir. Y el que si es así sería el peor de la WWE, pero en mi opinión no. En mi opinión acá hay otros luchadores que tienen más valoración que él y se merecen mucho menos. ¡Pero bueno! ¿Qué se va a hacer? ¡Las cosas que le hacemos la desnucadora, la neckbreaker ahí! ¡Perfecto! 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 ¡Ay qué voy a creer! ¡Tenemos que! ¡Boo! ¡Limp! ¡Uy! ¡Qué trompada el estómago! ¡Pero ahí está! ¡A pesar de los golpes que duelen bastante! ¡Boo Dallas le da la cara a Lesnar! ¡Y no! ¡Apreté el triángulo como un loco! ¡Ay! ¡No tenía estamina! ¿Por qué? ¿Por qué Lesnar? ¿Por qué no tenía estamina? Y tenemos nuevamente movimiento personal. Lo vamos a repetir. Y se estaba escapando ya. ¡Se estaba saliendo! ¡Pero ahí está Boo Dussler! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! En cuanto a estamina estoy muy mal. Estoy dormido. Pero ahí nos levantamos justo cuando regresaba Lesnar. Y ahí está el golpecito ese. ¡Perfecto! ¡Se vuelve a escapar Brock Leonard! ¡Es increíble! ¡Estás contra Boo Dallas! ¡El tipo con menos over al del videojuego! Y haces eso Lesnar. ¿Te querés ir a comentar? ¿Quierés dejar la lucha? Porque le tenés miedo a Boo Dallas. ¿E ir a comentar junto a tu amigo JBL? ¿Vale junto a Michael Cole y al King Lord? ¿En serio? ¿Va a buscar una silla? No. No intentes ganar así. Por favor Lesnar. No intentes ganar así. Por favor. Por favor Lesnar. No me intentes ganar así. No me compliques las cosas. No me compliques el video. Y dale. Que vuelve al cuadrilátero. No te voy a dejar entrar. Obviamente que no. No me voy a dejar caer. Tengo que intentar aprovechar todas las pequeñas ventajas que tengo. Uy. A los caballeros. A los gentlemen. Se saca el gorro. El bonete. No. Uy. Lo logré golpear antes de que Lesnar se haga descalificar. Me hubiera cagado el video Lesnar. Si se hacía descalificar. Por favor. Y está en busca de la silla. Tiene una locura con hacerse descalificar. ¿Por qué Lesnar? ¿Ves que sos manco y no querés que te gane con un conteo? Si yo soy manco. ¿Qué será este brog Lesnar? ¿Qué será? Por favor. No lo sé. Si vamos a tener riesgo con la silla. Ahí está el referee de Saka. Perfecto. Eso me gusta. Eso me gustó. La verdad. Y a ver que lo levantemos. Si intentemos hacer que gaste la barra de reverso para que lo tengamos desprevenido. No. No lo va a hacer. Sí. La gastó. La gastó. Perfecto. Es el momento de Budalas. Ahí está. Se va a venir el finisher. La Dirty Ditz. Aunque no lo crean. Tiene ese finisher en el juego. Ahí está Dirty Ditz. Por favor. Dale que dale. Vamos a terminar esto como debe ser. Con un doble finisher. Pero esta vez con otro finisher. Que yo estoy seguro que este sí lo hizo porque lo vi. Pero la Dirty Ditz la hizo. ¿Alguna vez hizo la Dirty Ditz? ¿O el juego no se tomó trabajo en buscarle un otro finisher? Un finisher secundario. No lo sé. La cosa es que se viene. Dale que dale. Neckbreaker. Giratoria. Si le gano así a Brock Lennar. Con Budalas. Un tipo de overal. 95 contra un tipo de overal. 67. Y le logro ganar. Yo me vuelvo loco. Por favor, referee. Probemos suerte. Uno. Se sale a la primera. Se sale a la primera. Esto no termina aquí. Ay. Hice ese parón para poder descansar. Pero es que no, no me estoy creyendo de que Brock Lennar me sigue dando batalla. Y ahí está, está sin barras para reversar. Pero me hizo el movimiento personal. La triple powerbomb. El primer bombazo. Recuerdo que Budalas es muy malo con los conteos. Ya vimos ese primer conteo que me hizo. El segundo. Y el más fuerte de todos. El tercero. Va a probar el conteo porque lo conozco. No. Va a intentar ganar. Va a intentar ganarse a Gigante. Lo esquino le dice que vengan porque él está preparado para recibir todo. Por lo visto. Va a probar hacer el F5. O la Kimura loco. No sé qué intentará probar hacer. Brock Lennar. Pero le reversamos el F5. Le reversamos el F5. Perfecto. Budalas. Ahí está. Esa de DT invertida. Pero le hice un doble finisher para que vean que no le hacen nada de daño. Le saqué la madre, como dirían. No sé si dicen así los mexicanos. Estoy olvidado. Yo creo que sí. Se sacó la madre ese wey. Y ahí estamos. Perfecto. Oh, fly up. Contra las cuerdas. Que se mata Brock Lennar. Se mató. Y ahí está. Se va a marchar. Se va a marchar. A dormir Lennar. La Deredis de Budalas. Perfecto. Perfecto. Nos alejemos por las dudas. ¿Qué haces? ¿Qué haces Budalas? Por favor. No quiero que toque cuerdas porque no quiero cagarla. Ahí está. Lo acomodamos. Se viene el conteo. Dale, referee. Uno. Dos. Ay, Dios. Dios. ¿Por qué se sale Brock Lennar? Este combate que va a ser largo. Y no me estoy creyendo yo de que le estoy haciendo combate a Brock Lennar con Budalas. Díganme también qué otros luchadores quieren que usen para el modo online. Hay otros de Overal Baja. Y díganme ustedes, un luchador por favor que sea actual, que no sea una leyenda por mí, que sean luchadores que estén actualmente en el roster de la WWE o que hasta hace poco hayan estado. Ahí estamos. Perfecto, 89% de nuestra carga. Tendríamos que golpear muy rápido, conseguir el movimiento personal y hacerlo. Yo lo veo difícil. No, lo siguiente. Pero lo intenta. Uh, lo va a hacer. Lo va a hacer Budalas. ¡Lo hace Budassler! Ahí estamos. Dale, dale, dale el conteo. Dale el conteo. Por favor, referee. Por favor. Por favor. Uno. Dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí a nada de llegar a tres, pero se logra salir, ¿no? Y se escapa del cuadrilátero. Ahora que no busque otra silla, si me intenta ganar. No, no, bien, bien. Pensaba que me iba a intentar ganar por descalificación o darme el triunfo a mí, pero sin que le haga el conteo de tres, que es lo que yo quiero hacer. Ganar de esa forma, por favor. Bruce Lennar, te va a costar. Te va a costar porque soy Budalas. Dice, claro que sí. Ahí está. Gasta la barra para reversar. Lo hacemos bien nosotros. Se larga con un close line. A la nada. Se quería escapar. Brock Lennar, pero no puede. Uy, no. El referee me para para no hacerle nada. Para no hacerle daño. Pobrecito Lennar. Se está muriendo. Y qué bueno, ¿no? Uno de los luchadores, si no sería el luchador que más odio, si sería el único que odio, se podría decir. Y ganar de como Budalas. Quedaría muy bien. Y se va a venir el finisher. No sé si es el cuarto de la noche. Dale, que dale. La neckbreaker. Giratoria. Y obviamente no tengo confianza de que quede cerca de las cuerdas. No sé si me quitará acá ventaja para que se salga. No me importa. Dale, el referee. Uno. Dos. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se sale? ¿Por qué? Por favor. Es increíble este. O sea, no me está dando tanto combate. Pero a la hora de salirse es imposible. Vamos, lo tenemos sin barras para reversar. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero no golpies al aire, Budalas. Por favor. Patada tras patada. Lo más sucio posible. Dice. No me importa. ¡Budasler! Ahí estamos. Una combinación de golpes increíbles. Probamos el conteo ahora. Dale, referee. Uno. Dos. Y ahora gano. Ahora gano. ¡Tres! Lo logramos. Lo logramos. Y encima. Lo mejor de todo que no estaba planeado. Fue el que más valoración tiene. Contra el que menos tiene. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y qué bien que quedó. En mi opinión. Le logré ganar a Forklander. Jugando con Budalas. No me lo creo. Mayu. Ya si les ha gustado. En este video, gente. Apóñenlo. Déjenme a qué luchador quieren que maneje. Obviamente que soy luchador de Overal Baja. Y a ver. Esperemos de que sigamos así. En una buena racha. Que empezamos con Budalas. Sí. Bo creemos. Lo logramos. ¡Boo! ¡Lip! Y ahora sí que sí, gente. Si les gustó. Démosle amor. Y apoyémoslo al loco. Este de Budalas. Y ahora sí que sí. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos. ¡Boo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!